Llegó el nuevo libro de Voces Anónimas, Dimensión Secreta. Canjealo en Habitab con beneficios exclusivos para participantes de Habitab Familia. Durante la producción de la sexta temporada de Voces Anónimas, ocurrieron algunas cosas verdaderamente extrañas. Situaciones que al día de hoy no podemos explicar. Como reza el dicho popular, creer o reventar. ¡Suscríbete al canal! Voces Anónimas 6 Creer o reventar El 13 de enero del año 2016, viajamos con un equipo reducido de Voces Anónimas al departamento de Cerro Largo, más precisamente al cementerio de Melo. Fuimos a cubrir o investigar un relato muy interesante que trata sobre una niña que se llama María Amelia Ferreira. Una niña que los melenses, que toda la gente del departamento de Cerro Largo en realidad, considera santa. Una niña milagrosa. Dicen que es una niña milagrosa, que cumple milagros a todo aquel que se lo pide. Y esta niña tiene una historia, porque ella fallece en el año 1906. Era una niña muy querida, muy pequeña. Era una niña muy especial, no solo por su belleza física, sino por la alegría, por la luz, por todo lo que ella despertaba en los que la rodeaban. La entierran en el cementerio de Melo. Su familia, aparentemente bastante dolorida, abandona la ciudad y ella queda enterrada en la ciudad de Melo, en el cementerio. Pasa el tiempo y 56 años después... 56 años después, cuando van a reducir sus restos, los funcionarios del cementerio de Melo se encuentran con algo que nunca pensaron que iban a ver. Se les hizo un nudo en la garganta porque era imposible, imposible que aquello estuviera sucediendo. Los funcionarios van a abrir la tumba de María Amelia para reducir sus restos y descubren que está inmaculado. No hay ningún signo en 56 años que permaneció en su ataúd de putrefacción. Según nos contó uno de los funcionarios que estaba ese día, uno de los siete funcionarios que estuvo presente ese día, llamado Almir Álvarez, que incluso tuvimos la chance de entrevistar, que lejos de encontrarse un cadáver putrefacto, los restos, huesos de una persona, se encontró con esa María Amelia que todos vieron por última vez en el año 1906. Una niña que se conservaba en perfectas condiciones, que según sus propias palabras parecía una muñeca. Era como una muñeca, para mí era como una muñeca. A su vez encontré una muñeca, con el pelito, con las uñas, con todo. Si la paraba, en medio metro teníamos menos, 60 centímetros. Lo que llamó la atención de Almir y de sus compañeros fue que el pelo de la niña estaba muy largo. Se notaba que le había crecido adentro de la tumba, al igual que las uñas. Sus uñas le habían crecido muchísimo y su cabello le había crecido bastante. Cuentan que casi le llegaba a la cintura. Los siete funcionarios, cuando vieron esto, dejaron la tumba como estaba, fueron a planteárselo al capataz de aquella época. Y el capataz le dijo que volvieran a poner ese cuerpo en su lugar porque ellos estaban entrenados para reducir cuerpos, no para reducir momias. Eso empieza a circular primero en el vecindario, después en la ciudad y se empieza a hacer vox populi y algunos empiezan a acercarse, capaz que por curiosidad al principio, a la tumba de María. Y resulta que empiezan a expresar deseos, a pedir el cumplimiento de determinados milagros y se empiezan a realizar. Uno, dos, tres, hasta que en la década del 80, el 90, es tanta la cantidad de gente que concurre prácticamente de manera masiva a hacer sus pedidos y también a hacer la devolución, las muestras de gratitud después del cumplimiento de sus deseos. Antes era de vez en cuando, empezó de poquito, unas cadenitas, unas cositas a la vuelta de la reja, porque andaban a la reja. Pero después empezó a ir creciendo, 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 que terminaron por hacer esas casillas que hicieron ahí. Los funcionarios del cementerio se empiezan a ver desbordados con la situación. La ermita que en el 2001 construyeron, para darle un poco de orden a esa situación que se estaba haciendo caótica, cualquiera que se acerque va a poder ver la cantidad de objetos y la variedad, además, de los pedidos que la Santa de Melo parece tener la energía suficiente o la capacidad para realizar. Desde curaciones milagrosas, hasta reencuentros prácticamente imposibles, de personas perdidas, de personas separadas. Esto pasó, y es real. Porque si vamos al cementerio de Melo, podemos ver que encontramos panteones, nichos, y la única tumba solitaria que hay al día de hoy es la tumba de la pequeña María Amelia Ferreira, la Santa de Melo, como le dicen, o la Niña Milagrosa. Para todos aquellos que vayan al lugar se van a dar cuenta de dónde está la tumba de María Amelia porque hay una capilla, una pequeña capilla, una ermita, en la que hay una cantidad de adornos, ofrendas. Es un hecho que existe y se comprueba cuando uno va y ve la cantidad de ofrendas que diariamente los visitantes y los devotos le dejan. Le dejan desde camisetas de fútbol, le dejan muñecas, le dejan caramelo, relojes, anillos, plaquetas de plata, juguetes, de todo. Demostrándole así su afecto y más que nada su creencia en esta niña. En el lugar vimos muchas placas, placas de agradecimiento. Gracias María Amelia por salvarle la vida a mi hijo. Gracias María Amelia por permitirme encontrar el amor de mi vida. títulos de profesionales, médicos que se recibieron luego de pedirle a María Amelia salvar un último examen, recibirse, chupetes de mujeres que aparentemente por lo que nos contaron no podían tener hijos y luego de pedirle a María Amelia sí los pudieron tener. Lo que le pidan, ella se cumple y por algo le traen. Le dejan de todo. Una persona enferma que no podía caminar, que pudo caminar y vino de rodillos, entró allá de la puerta hasta allá a cumplir con eso. Dice que cumplió que no podía caminar y caminó después. Para mí y para todos los que trabajamos acá, los funcionarios viejos, que ya hay muchos que ya no están, se han jubilado y se han ido, voy quedando yo y otros más de los viejos. Llevamos 35 años aquí adentro. María Amelia está lo material acá, pero María Amelia nunca murió. María Amelia, el espíritu de María Amelia anda a la vuelta, con nosotros siempre. Volviendo a ese 13 de enero del año 2016, viajábamos con un equipo reducido de Voces Anónimas, entre los que estaban el camarógrafo y editor Diego Ponce de León y el narrador Nicolás García Jiménez. Era un día caluroso, íbamos en ruta y teníamos la ansiedad de llegar al departamento para conocer el cementerio. En ese lugar íbamos a entrevistar a un periodista llamado Néstor Araujo, del diario El País, corresponsal del diario El País que vive en Cerro Largo. Este periodista había redactado un artículo muy interesante que nos sirvió para averiguar algo más sobre esta historia. Y bueno, decidí hacer una entrevista a Néstor en el cementerio. La entrevista va a ser realizada frente a la tumba y a la capilla de María Amelia Ferreira. Recorrimos el cementerio, un cementerio típico del interior, chico, pero había un sector que se destacaba del resto y era en donde estaba la santa, la niña milagrosa de Melo. Una cosa es que te cuenten esta historia que vos la imaginas y otra cosa es encontrarte con esa pequeña capilla repleta de ofrendas. Estaba lleno de regalos y ofrendas que la gente le deja diariamente. Nos acercamos y allí habían unas niñas que, por casualidad, le estaban depositando una flor a la pequeña María Amelia. Y esa imagen nos dio mucha ternura porque refleja todo el cariño que la gente, además de creer en ella, además de volcar su fe, la gente le hace llegar su cariño a esta pequeña. Fue cuando Guillermo iba a empezar la entrevista con Néstor que había alrededor de 20 personas junto a nosotros esperando que empezáramos a grabar. En ese momento Diego Ponce de León empieza a hacer unos primeros planos a una cruz y antes de grabar fue cuando una de las mujeres que estaba ahí dice de una manera muy expresiva miren el cielo, miren el cielo. Y nos dice miren hacia arriba. Cuando miré hacia arriba, me di vuelta porque esto estaba sucediendo a mi espalda y veo encima de la capilla de María Amelia Ferreira de la Santa de Melo dibujada perfectamente una cruz de nubes clavada encima de la capilla. Exactamente a las 4 y 44 de la tarde en el cielo, bien arriba de la capilla se formó una cruz, pero una cruz de nubes y lo curioso fue que se quedó ahí durante unos minutos mientras nosotros nos quedábamos mirando esa imagen que teníamos arriba, bien arriba de la capilla. Las pocas nubes que habían se desplazaban, pasaban sin embargo esta cruz parecía clavada. El resto de las nubes seguía su camino mientras que la cruz seguía inmóvil ahí arriba nuestro. Vaya uno a saber si fue un mensaje que nos quiso transmitir esta santa o fue una casualidad. Lo que sí estoy seguro es que tuvimos la suerte de poder presenciar esta situación y lo mejor es que no estábamos solos de que el equipo de Voces Anónimas no estaba solo sino que habían unas 20 personas que en ese mismo momento estaba pudiendo ver con sus propios ojos lo que nos estaba pasando. Luego de que la cruz se desvaneciera nos miramos entre todos en silencio nadie sabía bien qué había ocurrido empezamos a comentar lo que cada uno había visto y todos coincidíamos en que habíamos visto exactamente lo mismo, esa cruz dibujada. Incluso en el momento en el que la cruz aparece muchos de los que estábamos ahí me incluyo más allá de las sombras llegamos a fotografiar esa cruz y por suerte porque uno cuenta esta historia por ahí es difícil de creer pero por suerte hay pruebas hay fotos en las que se registró este suceso. Sinceramente fue un acontecimiento muy fuerte la historia nos dejó algo muy positivo no sabría cómo explicarlo pero justo cuando fuimos a contar la historia de la Santa de Melo de esa niña que todos consideran milagrosa o casualidad se dibujó una cruz en el cielo y la vimos 20 personas no solo el equipo Voces Anónimas 20 personas ese día nos fuimos con más preguntas que respuestas pero tanto mis compañeros Diego Ponce León y Nicolás García Jiménez como yo nos fuimos con una sensación muy linda muy agradable por eso cada vez que hablo sobre esta historia la recomiendo a la gente que si por alguna de esas casualidades de la vida pasa cerca o pasa por la ciudad de Melo que se haga un tiempo que ingrese a este camposanto y que llegue hasta la ermita de la pequeña María Amelia y que allí en silencio con toda la fuerza de su corazón y su mente le pida un deseo porque cuentan las Voces Anónimas que ella tarde o temprano te lo cumple que ella que ella Gracias por ver el video.